Gloria a Dios Gloria a Dios contentos de estar en la casa de Dios es mejor estar en sus atrios que mil fuera de ellos hermanos es mejor estar aquí créanme que se lo digo de corazón amén, gloria a Dios sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo hermanos damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí frente a ustedes una vez más y siempre reitero no es lo mismo estar aquí que estar allá ante la presencia de Dios tiembla la tierra amén gracias a Dios por esta iglesia como nuestra casa, nuestra familia, el pastor amén y gracias a Dios muy bien vamos a la palabra de Dios abran sus Biblias ahí en segunda de Corintios segunda de Corintios 5 vamos a leer el 520 adelante yo lo leo, ustedes me siguen, amén segunda de Corintios 5 en, amén lo tengan pueden decir un fuerte gloria a Dios estamos en la casa de Dios iglesia de vivo, amén gloria a Dios dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación ponga su biblia a un lado vamos a orar ore a nuestro favor el Señor nos hable el Señor nos revele nos ayude en esta tarde, amén Padre Celestial Dios Todopoderoso Señor estamos ante tu presencia en esto no somos suficientes Señor pasa un carbón encendido por nuestros labios Dios mío quitamos el calzado de nuestros pies porque el lugar que pisamos santo es Señor acomoda lo espiritual a lo espiritual mi Dios que estemos aquí que no mueva nuestra mente para ninguna época ni del pasado ni del futuro Señor que estemos atentos a tu palabra sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Señor que penetre a tapartir el alma Señor y los tuétanos las coyunturas y disierne las intenciones del corazón Dios mío Señor la exposición de tu palabra nos alumbra y hace entender a lo simple Dios mío que con humildad y sencillez de corazón tú nos hables Señor nos ayude a entender el propósito por el cual tú nos tienes aquí mi Dios sea bendito el nombre de Jesús Señor gracias por tu gracia Señor amén 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 y amén gloria a Dios siéntense gritando fuerte gloria a Dios amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste le veremos tal cual es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica en sí mismo así como Él es puro amén primera de Juan 3.2 cuánto tiene la esperanza de ver a Jesús todos las tenemos amén el universo el planeta tierra vive en un movimiento constante dice que la tierra gira alrededor de su eje de una forma exacta precisa aún muchos científicos muchos físicos se preguntan pero de qué se sostiene dice que Dios todo lo sostiene perfectamente hubo un tiempo que cuando se inventó el telescópico los científicos miraban hacia el cielo y y muy limitadamente podrían ver ciertas estrellas luego fueron avanzando los tiempos fueron se fueron modernizando podríamos decir y se dice que que ellos decían bueno se ven como 5 mil estrellas se ven como 10 mil 10 mil estrellas podía decir la mente del hombre la mente avanzada de los científicos pero en el salmo 147 4 dice que el señor cuenta el número de las estrellas y la llama a cada una por su nombre y es el universo infinito infinito es grande nuestro Dios acaso es grande nuestro Dios hermano podemos limitar a Dios no señor por eso nosotros somos flacos débiles y con pies de barro somos llamados a una gracia bendita a una gracia perfecta amén muchos de los seres humanos fijan sus atenciones toda su mente en su casa casa nueva su coche último modelo un buen carro su buena cuenta de banco su familia y no hay nada de malo en esto pero son cosas que hoy están mañana están pasado no están pero hay uno que está hoy está mañana ha estado ayer y estará por los siglos de los siglos ese es nuestro señor Jesucristo ese es nuestro Dios todopoderoso quien está ahí firme y constante quien ha sido y será por los siglos de los siglos amados él es nuestra roca él es nuestra esperanza él es la razón de ser en nuestra vida amén es el mismo de ayer hoy y siempre él no cambia dice que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse nosotros si como humanamente tenemos una mente voluble hoy cambiante si pero el apóstol santiago dice que que no seamos como las las olas del mal estemos firmes en esto amén este versículo que acabamos de leer aquí segunda de corintios la iglesia de corintios decía que era una iglesia débil en su fe decía que batallaban en su forma de vivir en el modo de vida y en su fe porque entre una y otras cosas nuestra verdad está muy conectada a nuestra realidad hay una conexión muy 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 cercana nuestra realidad y nuestra verdad están ahí de la mano que creemos y en que vivimos en que nos movemos lo que yo creo es lo que yo vivo y lo que yo vivo es lo que creo por eso hay una estrecha relación con nuestra verdad y con nuestra realidad jesucristo dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida también jesucristo también jesucristo dijo por el árbol se conoce por sus frutos amén nuestra verdad hace una connotación a nuestra realidad a nuestra forma de vivir jesucristo murió por nosotros murió en la cruz y hay dos vertientes en la cruz dice que cuando él abre los brazos en la cruz hay una línea horizontal es la forma de vida normal del ser humano nace crece se reproduce y muere pero también hay otra línea vertical que nos lleva hacia el cielo y es el camino que cada uno de nosotros hemos elegido es el camino de la cruz es el camino que nos lleva al cielo es el camino del sacrificio es el camino de decir señor yo estoy aquí yo me rindo a ti amén el señor nos dice aquí que el apóstol Pablo hablando y cuando comenzamos a leer hay dos connotaciones dice somos embajadores en Cristo y la mayoría de aquí conocemos lo que es un embajador un embajador representa una nación en un país extranjero que no es de él pero representa goza de todos los privilegios amén y si luego seguimos hacia abajo en el capítulo 6 1 dice somos colaboradores suyos somos embajadores de Cristo pero también colaboramos con Dios es esto un privilegio grande es mi amado no es esto una razón para estar orgulloso de Dios amén no es un privilegio servirle a Dios no es un privilegio ser un embajador de Cristo amén démosle un aplauso al Señor gloria a Dios el apóstol Pablo el apóstol Pablo nos dice que no en vano recibamos la gracia de Dios la gracia de Dios como todos saben aquí muchos se ha hablado de ella un regalo inmerecido por gracias somos salvo Efesios 2 8 y 9 y esto no es de vosotros pues es un don de Dios la gracia un regalo inmerecido de Dios para nosotros amén ese regalo de Dios cuando el hombre le falló a Dios ahí en la primera dispensación el Adán que por su transgresión Dios pues expulsó al hombre del paraíso el hombre gozaba de tantos privilegios hermanos no había muerte no había dolor no había engaño no había traición no había sufrimiento pero el hombre no pudo llevar engañado por la engañado por Satanás por la serpiente hermanos le falló a Dios pero Dios en su misericordia bendita preparó el plan de salvación preparó ese plan de salvación ahí mismo en el paraíso y para quien lo preparó lo preparó para usted lo preparó para mí lo preparó para cada uno de nosotros amén pues esa gracia bendita de Dios por su bondad por su amor divino y Dios el amor de Dios es tan grande que muchas veces no lo podemos imaginar y nosotros muchas veces como humanamente pues nuestro ego vivo muchas veces nos irritamos fácil de cualquier cosa muchas veces no sabemos tolerar a nadie muchas veces no nos toleramos ni nosotros mismos pero Dios tiene amor para con nosotros Dios en su rica misericordia el hombre me falló no si lo voy a condenar pero también le voy a dar la salida amén le voy a dar la salida porque lo amo es mi creación Job dijo espíritu de Dios hay en el hombre pero el soplo del omnipotente hace que él entienda ese soplo de Dios el único ser humano que Dios sopló vida toquese toquese y diga Dios me sopló a mí hay vida en mí es el soplo de Dios que hay en mí hermano aquí no vale que soy negro que soy hispano que soy americano que soy blanco que soy rico que soy pobre soy creación de Dios soy creación de Dios soy hechura de su mano no soy cualquier cosa no soy cualquier cosa hermanos no lo crea no crea menos de ahí amén lo dijimos al principio ahora somos hijos de Dios amén somos hijos de Dios hay alguien que lo crea amén y un hijo de Dios sabe que es un heredero un hijo de Dios sabe administrar su mayordomía un hijo de Dios sabe sabe esperar su herencia un hijo de Dios confía en su padre amén la gracia bendita de Dios un regalo inmerecido para la humanidad por el amor de Dios hacia nosotros su bendita gracia para que para que entren y este es el tiempo este es el tiempo aceptable como dice el apóstol Pablo este es el tiempo ahora en esta dispensación porque entre una y otras cosas hubieron otros tiempos todos saben la primera dispensación la conciencia pasó la segunda dispensación perdón la conciencia si la tercera dispensación el gobierno humano el hombre quiso construir torres de Babel para llegar al cielo pero separados de mí nada podéis hacer dice la palabra el hombre confió en sí mismo el hombre dijo hagamos una torre por si fuésemos esparcidos hagamos un nombre pero que queda de allí que queda de allí mis amados dice que allí comenzó en esa división allí comenzaron las naciones allí comenzaron los idiomas porque había un solo pueblo había un solo idioma y si todos aquí buenos estudiantes gracias a Dios por eso aquí hay un buen discipulado y todos conocen lo que pasó allí en aquel periodo post deluviano cuando cuando Dios destruyó al mundo por la maldad dice que llovió por 40 días y 40 noches sin parar mis amados y muchas veces llueve 5 días corrido en la ciudad de Nueva York y hay inundaciones hay emergencias hay problemas hay 5 días imagínense 40 días y 40 noches sin parar pero Dios les ha advertido al pueblo como te está advirtiendo a ti hoy mira escúchame oye mi voz abre la puerta ven a mí ven a mí se salvo ven a mí ven a mí no ponga tu mirada ven a mí dice que aquel no es pregonero de justicia le hablaba vengan a mí vengan a mí pero ellos tenían su mente puesta en lo material puesta en sus casas puestas en sí mismo Dios te hace un llamado hoy mi amado desiste porque nada todo esté en movimiento nada se queda estático el único firme es nuestro Señor Jesucristo amén desiste es un engaño del enemigo puesto los ojos en mí dice el Señor vengan a mí dice salvo todos los términos de la tierra todo pasa todo perece pero la palabra de Dios permanece para siempre y es algo hermanos que se recalca desde este altar una y otras veces porque tenemos que aprender a digerir esta palabra el apóstol Santiago dice no sé sólo oidores sino hacedores de esta palabra sean hacedores de ella sean hacedores y que es un hacedor de una palabra cuando yo hago algo yo lo pongo en acción yo lo ejecuto amén y era como decía yo sé nadar pero estoy afuera del mar estoy fuera del agua no, no, no pero aquel pescador allá humildemente estaba allí nadando a profundidades lejísimas él es un nadador eso es ser un hacedor de su palabra cuando ponemos esa palabra por obra y no quiere decir que todas las cosas van a salir bien en nuestras vidas no pero Dios da la llaga pero también da la cura Dios da la llaga y también te da la cura y mientras haya propósito de Dios no tengas no temáis manada pequeña no temáis Dios tiene propósito por nuestra vida Dios ha dado su gracia bendita amén esa gracia de Dios es una fuente de consolación para nosotros es esta gracia que nos consuela y esperanza es por esa esperanza que vivimos en esa gracia bendita cada día cada día hay una esperanza porque Señor gracias gracias por lo que ha hecho por lo que hace por lo que hará y es un don inmerecido de Dios es una dispensación que podemos contar con Él podemos contar con el mismo Dios está a nuestra disposición Amén démosle un aplauso al Señor esta gracia bendita es un regalo de Dios Colosenses 1.15 si me puede poner ese versículo ahí por favor Él es la imagen del Dios invisible es el primogénito de toda la creación en Él fueron creadas todas las cosas fuimos creados por Él y para Él Amén es una fuente de esperanza el llamado de Dios que tiene hacia nosotros Él es el primogénito de la creación el mismo Dios nos llamó a nosotros Amén es esa fuente de fe es esa fuente por esa gracia nosotros tenemos fe fe en poder ver las cosas que no son como si fuesen ahí está porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él Amén por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten pero esta gracia no es para todo el mundo dice que a los suyos vino pero a los suyos no le recibieron Amén y esto es algo hermanos que ustedes dirán pero siempre se habla esto siempre los hablamos porque tenemos que llegar al punto a ese punto de estar fundidos en Él de estar fundidos totalmente en Él y cuando estamos fundidos totalmente en Cristo es que dependemos verdaderamente de Él es que hay una dependencia de Él en nuestra vida en nuestro caminar en nuestro diario vivir en nuestro trabajo en nuestras decisiones hay decisiones que quizá ya han sido tomadas pero sólo nos cuesta esperar que Dios ponga el tiempo adecuado que Dios diga ahora es el tiempo ahora tiene que saber esperar mi hijo y esa es la gracia de Dios por su gracia bendita hermanos podemos darnos ese lujo amén venga conmigo Isaías 49 si me puede poner Isaías 49 8 así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaure la tierra para que heredes asoladas heredades para que digas a los presos salir y a los que están en tinieblas mostrados en los caminos mostrados serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos no tendrán hambre ni sed ni calor ni el sol los fatigará porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas amén como decía el pastor esta mañana la humanidad más de 3 4% 3 4% perdón de la humanidad está sedienta teniéndolo todo prácticamente pero están vacío y que hay cuando una persona tiene sed que hay cuando hay sed hermanos que hay que es lo mejor para la sed es el agua y que sucede cuando no hay agua y hay sed el pueblo de Israel conoces la historia cuando estuvieron 3 días en el desierto que no había agua se desesperaron amén cayeron en la tentación porque cuando hay tentación hay necesidad o cuando hay necesidad hay tentación aunque ese no es el tema pero que sucede cuando hay cuando no hay agua hay sed y la sed se desespera la sed lleva un precipicio hermanos como hablaba el pastor la sed lleva un precipicio a los ricos que se quitan la vida porque que nos hacen su sed interior el problema el problema del hombre está de adentro hacia afuera no está de afuera hacia adentro nada de afuera te puede llenar solo Cristo llena tu interior solo Cristo te hace estar en paz amén no dependa de lo que yo tenga o deje de tener solo basta un corazón contrito y humillado que reconozca señor yo te reconozco que yo dependo de ti solo basta ser humilde ante él yo puedo tener un don muy bonito yo puedo hacer lo que sea y puedo estar muy lejos de Dios hermano no es eso es un corazón para Dios señor yo estoy para ti mi vida es para ti ya no no quiero volver al mundo o acaso no aprobó Moisés Egipto no vivió Moisés en Egipto en la altura no no abajo en la altura en lo mejor de Egipto pero cuando probó a Dios se dio cuenta hay algo mejor que Egipto hay algo mejor que el mundo hay algo de todo mejor que todos los placeres de este mundo hay algo mejor aunque mi propio placer de esta carne amén porque todo pasa todo queda amén todo queda vale la pena sufrir por Cristo vale la pena sacrificarnos por él vale la pena llevar esta gracia bendita vale la pena ser orgulloso vale la pena mis amados ser cristiano vale la pena negarnos nosotros mismos vale la pena reconocer que dependemos de él vale la pena reconocer que este mundo sin Cristo está perdido amén lo único lo único que el pueblo de Dios puede hacer por este mundo es orar serle fiel a Dios debemos serle fiel a Dios mis amados o acaso no se lo preguntó Dios a Abraham Señor si hay 50 justo en esa ciudad la destruirá no la voy a destruir no no hay 50 si hay 40 la destruirá no la voy a destruir si hay 30 justo Señor no por 30 no lo haré si hay 20 justo destruirá esa ciudad no si hay 10 la destruirá Señor no si hay 10 justo la voy a detener los juicios de Dios pero no había ni un justo mis amados no había un solo justo esta ciudad depende de su iglesia depende de usted depende de los justos depende de los santos depende de lo que estamos aquí hermanos eso no es un juego es la gracia de Dios somos embajadores en Cristo somos colaboradores suyos mis amados es el llamado de Dios el mundo depende de los de los embajadores en Cristo el hombre ha demostrado que no puede no tiene la capacidad de gobernar sin Dios el hombre ha sido un fracaso está demostrado mis amados el hombre sin Dios está perdido nosotros nosotros sin Cristo estamos perdidos si algo somos es por él vale la pena su gracia vale la pena su amor por eso hoy es el día de salvación hoy es el día de decir Señor yo te reconozco amén es como como cuanto vieron la película el túnel del tiempo como que ellos 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 veían veían el pasado veían todo veían el futuro como que decían yo yo veo lo que va a pasar allá o yo veo lo que pasará pero yo puedo tratar de detener eso yo iré allá así es Cristo Cristo ve nuestra vida Él dice yo sé por qué camino Él va pero yo lo voy a detener yo voy a ir yo lo voy a atajar yo no no te vayas por ahí mi hijo ven por aquí yo te quiero aquí ven ven a mis atrios y esa es la gracia de Dios amén por eso en Isaías 64 dice aquí es aquí gente que nunca me buscaron yo lo voy a llamar yo yo lo voy a buscar yo lo voy nunca llamamos a Dios pero Él nos salió a buscar y es por su gracia bendita por eso no debemos depreciar esta gracia hermanos no podemos depreciar esta gracia Isaías 59 1 2 dice el pecado no se para de Dios su mano no se ha cortado para dar ni su oído se ha grabado para no ir pero el pecado no se para de Dios hermanos Dios está dispuesto a ayudarnos pero pero el infringir las leyes de Dios no se para de Él y separado de Dios nada podemos hacer nada nada aunque el hombre se crea lo más alto hermanos separado de Dios no podemos no podemos separado de Dios en nuestras vidas cuantos hogares disfuncionales hay hoy en día cuantos hogares nos ha rescatado el Señor cuantos hogares no ha rescatado el Señor aquí amados cuantos hogares los psicólogos no pueden no pueden hacer nada porque solo Cristo puede solo su amor solo su misericordia amén hermanos si yo le pregunto a usted donde donde se sentiría mejor una persona en un lugar por ahí en un bar un restaurante expuesto expuesto a que hay un problema que pierda su vida quien sabe o en la casa de Dios es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos amén a cuantos de nosotros nos sacó Dios de esos lugares de perdición de esos lugares donde había muerte de esos lugares donde no había esperanza para darnos vida y vida en abundancia amén nos vistió nos trajo aquí amén esa es la gracia de Dios ese es el amor de Dios para nuestras vidas amén Jeremías 2.13 dice porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí una fuente de agua viva para cavar para sí mismo cisternas sin agua cisternas rotas que no llevan agua hermanos sin Dios cuando nos desviamos de Dios en busca de otras cosas estamos cavando cisternas sin agua rotas que nos nos llevan a una sed nos llevarán a la inanición cuando hay sed mis amados hay necesidad cuando hay necesidad el enemigo se aprovecha esa es donde viene la tentación fíjense que es la necesidad el enemigo probó a Jesús ahí la necesidad Jesús ayunó 40 días si eres hijos de Dios no solo Cristo sacia hermanos lo que acabamos de leer aquí en Isaías 49 amén Isaías 55 dice venid a mí todos los sedientos venid a las aguas pero esto se tiene que traducir a los hechos hermanos no es una religiosidad no es una apariencia de ir a la iglesia no no es aceptar a Cristo y vivir como Él vivió es decir no no ya no puedo hablar como hablaba antes no me puedo dejar llevar por mí mismo y eso es vivir la gracia de Dios eso decirle Señor yo te acepto cada día cada día muero como dijo el apóstol Pablo ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se dio a sí mismo por mí por gracia soy salvo y a dónde nos llevará esto hermano nos llevará a ser diferentes diferentes donde en nuestra casa en nuestro lugar de trabajo en nuestro vecindario como lo dice Isaías 553 es aquí gente correrán a ti muchas personas que nunca hablaban con usted ven el cambio en usted se le acercarán a pedir un consejo a pedir una ayuda irradian un respeto yo recuerdo una vez que yo me parqué frente a mi casa y yo tenía un carrito no muy bueno pero me movía gracias a Dios pero detrás de mí creo que había un BMW creo que casi del año el dueño lo acababa de brillar lo acababa de lavar gloria a Dios todo está bien hermano y el dueño acababa de brillar su carro y como era una persona de de otra vida pues porque trabajaban por ahí le informaron te han hecho le han topado a tu carro yo salí yo estaba ahí yo salieron como cinco digo hay poder en el nombre de Jesús y llegó aquel aquel señor todo él todo fuerte todo rodeado y yo miraba al cielo señor yo confío en ti me le diste a mi carro y por ahí comenzó comenzó y comenzó señor yo no le he topado a tu carro y en verdad no le topé para no hacer la historia larga al final del cuento él me dijo yo tengo respeto por hombre como usted yo usted lo respeto yo con hombre como usted yo no digo gloria a Dios señor a ti sea la gloria padre yo nunca he hablado con ese señor pero oiga lo que salió de su boca yo siento respeto por usted con persona como usted yo no me voy a meter la policía vino y no pasó nada no pasó nada cuando me vieron a mí lo vieron a él se echaron a reír yo creo que yo soy un niño de Dios y todo salió bien ahí le hablé de Cristo y la victoria es de Dios amén pero hay de mí que fuera yo mismo hay de mí que fuera no es que yo no me dejo humillar hay de mí que yo me le enfrente hay de mí y muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que están en nuestras manos pero hay otras que no mis amados hay otras que tenemos que aprender a depender de Dios pase lo que pase tenemos que depender de Él por más oscura que se vea la noche siempre hay una luz siempre hay una hay una luz al final del túnel mis amados por eso es es su esperanza Cristo Cristo es nuestra esperanza amén vamos a Juan 10 10 14 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor en otra palabra Dios está reuniendo a su pueblo un solo pueblo una fe un bautismo un Señor y por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar aquí hay una gran revelación mis amados yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar Él puso su vida en propiciación por nosotros tengo poder para tomarla tengo poder para volverla a tomar Isaías 53 dice quien ha creído a nuestro anuncio sobre quien se manifestará el brazo de Jehová póngame ese versículo ahí Isaías 53 9 y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá al linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada en otra manera murió por nosotros todos hemos leído este versículo Isaías 53 sobre dice el 4 dice ciertamente él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados dice el versículo 11 verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos verá el fruto de la aflicción de su alma toque si diga yo soy el fruto de la aflicción de alma de Cristo yo soy el fruto de su aflicción amén y yo le pregunto alguna vez ha estado usted en aflicción ha estado usted en algonía alguna vez en su vida en desesperación en dolor en un hospital Dios lo libre ha sentido agonía aflicción alguna vez en su vida yo recuerdo una vez que tiré la puerta de mi carro y el dedo se me quedó y cuando voy a abrir tenía seguro entonces tenía la llave en el lado contrario y no sabía qué hacer pero mi dedo estaba ahí y no sabía qué hacer y miraba para todas partes a ver si alguien me ayudaba no usted se ríe pero es verdad y era invierno usted sabe que en invierno todo duele y entonces yo tenía el dedo ahí con esta mano me buscaba porque entonces la llave no la encontraba pero estaba aquí pero estaba en aflicción estaba en dolor y señor pero mi uña mi dedo lo voy a perder oh señor ayúdame pero no encontraba la llave hasta que entonces la mano frizada en pleno invierno y esta también en dolor en aflicción cuántas cosas pasaron por mi mente voy a perder el dedo voy a perder la uña sabe Dios qué será de mi mano déjame un aplauso hasta que al fin pude encontrar la llave y temblando del frío y del dolor pude abrir la puerta pero llegué a mi casa con el dedo así le dije a mi esposa voy a perder la mano voy a perderle el dedo sí cuántas cosas y eso fue un simple apretón del dedo cuántas cosas sufrió Jesús por nosotros cuántas cosas mis amados no sufrió él cuántas cosas más él herido fue por nuestras rebeliones angustiado él y afligido dicen que no abrió su boca en dolor en humillación dolor físico porque él no veía nosotros él veía el futuro él veía más allá yo voy a hacerlo por él yo voy a hacerlo por el hermano Esaú yo te amo yo voy a hacerlo por ti Esaú yo voy a morir por ti yo voy a morir por los miembros de la iglesia y por Manhattan yo voy a morir por ellos y eso es la gracia de Dios esa es su gracia bendita mis amados es el amor de Dios no podemos tirar esta gracia por el suelo esto no es para tirarlo por el suelo él se afligió tuvo dolor dolor en la carne como cada uno de nosotros lo hemos sentido pero hay muchos que usan esta gracia como una licencia para la inmoralidad para usar a otro para tirar para tirar la cruz de Cristo por el suelo hermano y nos da pena muchas veces cuántas cosas vemos hoy en la calle de lo que se llaman predicadores y embajadores de Cristo pasaba yo por una calle de aquí de Washington y allí había una persona supuestamente predicando evangelizando pero hablaba mal de los pastores de Dios su mensaje era hablar mal de los pastores y yo que estaba al otro lado de la calle oía como las personas decían pero oye como está este hablando ahora ahora le está tirando puya a los otros hermano eso es un mal testimonio eso es tirar la cruz de Cristo por el suelo muchas veces queremos evangelizar personas y hablarles de su gracia pero no nos creen porque han tirado la cruz de Cristo por el suelo hermano y esto costó la salvación cuesta la salvación le costó a nuestro Señor Jesús le costó le costó su vida para que lo hizo Jesús por amor lo hizo para salvarnos para que no nos condenemos para que vivamos en el para que tengamos entrada allá amén yo en estos días veía unos cuadros de 1894 la ciudad de Nueva York y que queda hoy en día de esos nombres que queda hoy de eso no queda nada pero si hay un nombre que es sobre todo nombre y es el nombre de Jesús es ese nombre hermano nombre que es sobre todo nombre nombre por el cual todas rodillas se doblará en los cielos y en la tierra el nombre de Jesús amén el nombre de Jesús verá el fruto de la frisión de su alma y quedará satisfecho y yo me pregunto cuando nuestro Señor Jesús ve cuando cuando gente cuando hay personas que hacen cosas para desviar una de sus ovejas por la cual dio su vida como se sentirá si la palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente pero hay de aquel dice la palabra que haga tropezar a uno de mis hijitos hay de aquel hay de aquel que sea piedra de tropiezo hay de aquel mejor lo hubiese atado a una piedra de molino echado al mar hay de aquel hermano esta salvación cuesta costó y el Señor Jesús nos está monitoreando a cada uno de una manera especial y el añadirá más a su iglesia a los que han de ser salvos nosotros como como embajadores de Cristo como colaboradores suyos nos cuesta saber las almas que el Señor no va a llegar pero para administrar a los otros tenemos que saber administrarlo nosotros mismos tenemos que ser dueños de nosotros mismos primero porque el proverbio nos dice mejor es el que se enseñorea de sí mismo que el que conquista una ciudad yo no puedo hablarle de paz si yo no tengo paz amén yo no puedo hablar lo que no vivo amén están muy serios démosle un aplauso al Señor yo he encontrado lo mejor en ese camino este día me preguntaba pero Señor ya los amigos de antes donde están pero me siento lleno Señor aún estoy solo me siento lleno porque voy a ti voy a tu presencia y tú me llena Señor tú me llena y que mejor que esto hermanos Él nos sacia Él nos sacia Él sacia nuestras vidas Él sacia nuestras vidas si hay alguien aquí que no que quiera conocer de Cristo si hay alguien aquí que se sienta vacío si hay alguien aquí que esté sediento si hay alguien aquí que tenga una angustia una aflicción Cristo resuelve yo soy testimonio de la grandeza de Él si alguien hoy aquí alguna visita que quiera aceptar al Señor vamos a estar en pie